Preguntas para todos ustedes. ¿Te sientes bien todos los días? ¿Te da gripe con cierta frecuencia? ¿Te levantas cansado como si no hubieras dormido lo suficiente? ¿Sientes que la comida no te cae bien y tienes que tomar pastillas para la digestión? ¿Te sientes gordo o por el contrario te sientes muy flaco? ¿Evacúas a diario tantas veces como comes? ¿Sientes que no rindes en el trabajo como antes? ¿Crees que estás sano? Todo eso no son síntomas de estar sano. ¿Por qué preguntamos esto? Porque nosotros vivimos, existimos, pero nuestra salud es algo como que la tenemos o no la tenemos. Pero nosotros vinimos al mundo sin manual de instrucciones. Por eso el Dr. Homans se dedicó a escribir los manuales de la salud. ¿O en qué se dice lo que lo tenemos? ¡Si te gustó! ¡Si te gustó! Música Gracias por ver el video.